Hola a todos, soy Fernanda González y les quiero invitar al sexto Encuentro Internacional de Piano Contemporáneo en el que voy a estar dando un concierto online con obras del repertorio pianístico de los siglos 20 y 21 y en el que además voy a incluir música del compositor argentino Mariano Etkin, que es el compositor homenajeado en esta edición del encuentro. También les invito a chequear las diferentes convocatorias que está llevando adelante el encuentro para quienes quieran participar. Gracias y nos vemos en los conciertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!